Quieren impulsar su actividad vecinal, pero no pueden hacerlo sin disponer de un espacio donde reunirse con los vecinos o realizar actividades. Es la reclamación de la Asociación San Bernabé de Plaza de Toros. Aseguran que hace un año, en el pleno de noviembre, la alcaldesa se comprometió a cederle su local en los bajos del Coso Marbellí. Y a la espera estamos, no podemos hacer nada, no tenemos local, no podemos hacer actividades, no podemos hacer socios. La gente del barrio simplemente como hacemos la verbena, lo único que nos dicen es que simplemente os dedicáis a la verbena, es que no tenemos local. La gente mientras que no haya local no nos dejan, no nos quieren apoyar, no hay un sitio físico. Hasta la fecha vienen reuniéndose en una pizzería de la zona y resaltan que simplemente quieren un espacio municipal con independencia de su ubicación en el barrio. Eso sí, dicen sentirse engañados porque el local comprometido por el ayuntamiento será finalmente, según el colectivo, para la hermandad del Rocío. Porque sí, porque llevamos cuatro años haciendo una verbena que yo creo que esta verbena que estamos haciendo nosotros no ha estado nunca aquí en la Plaza de Toros, es única y a veces a costa de nuestro bolsillo. En la actualidad seis personas conforman la asociación vecinal, los miembros de la Junta Directiva. Aseguran que su aspiración de crecer como colectivo se ve imposibilitada porque al no disponer de un local donde atender a los vecinos y realizar actividades, a excepción de la verbena, nadie da el paso de asociarse al colectivo.